¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es ChavixMX y hoy, pues como prometí, iniciando el año y con nuevos cambios. Entonces, ¿qué les ha parecido mi nuevo opening? Entonces, vamos a abrirlo con esa entrada porque es muy buena y le estoy seguro que les va a gustar este cambio porque ahora se va a llamar ChavixMX un canal de opiniones y qué mejor hablar de opiniones de telenovelas y series que bien ustedes me lo han pedido muchísimo pero no sin antes de empezar a hablar de estas maravillosas telenovelas, estas maravillosas series, sí quiero responder a un comentario que he sufrido mucho a lo largo de este tiempo que sin lugar a duda es muy ofensivo para mí y que tiene que ver con una persona en especial porque seguido se burla de mí, no sé qué tiene en contra mí. Mira, Valerivero, yo te voy a decir una cosa. O sea, si no te gusta lo que hago, si no te gusta mi canal, si no te gusta algo de mí o si te parece conocer una persona que no te convenga no opines, o sea, yo te lo digo con todo respeto. O sea, si a ti no te gusta lo que ves en mí o si no te gustan mis comentarios o si no te gusta mi personalidad, yo respeto lo que tú pienses sobre mí, pero yo no me voy a andar dejando y mucho menos amedrentar por una persona que realmente no merece, bueno, perdón YouTube por lo que voy a decir pero personas como Valerivero ofenden y denigran a las personas porque este no es un canal ni de comedia ni yo estoy haciendo comentarios para dar risa, ni mucho menos. O sea, sí, ok, yo soy mayor que tú pero también es verdad de que tienes que respetar a las personas para que te respeten. Entonces es importante que si no te gusta lo que hago, lo siento. O sea, es mi decisión la que está en juego y si yo decidí dar la cara es para responderte porque yo ya no quiero oír más de tus comentarios ofensivos hacia mi persona no quiero ser grosero contigo. Evítame la pena de ya no pelar tus comentarios tan ofensivos porque lejos de acercar a mis suscriptores a que me sigan, los estás ahuyentando y no es la manera para hacer las cosas. Si no te gusta lo que hago, pues no lo veas. O sea, no los leas, no me veas si no quieres, pero tampoco me agredas ni me insultes. Por favor, te lo pido, Valerivero. Y por favor, a YouTube le pido, por favor, al canal de YouTube que por favor, consideren a esta persona porque seguido a esta persona me agrede, me insulta y eso yo no lo voy a permitir. No lo voy a permitir porque yo creo que todos merecemos una oportunidad, un espacio y ustedes me han pedido muchísimo que yo sea honesto con ustedes y yo estoy siendo muy honesto con ustedes y pues yo lo quería comentar. No porque, miren, yo tengo, yo soy muy accesible, ustedes lo saben de antemano pero yo no voy a permitir en este cambio que va a tener el canal Terenovelas de Pura Sangre, que es la versión original de Amor Bravío. Vamos a ver esta, esta primera. No sé, no me ha llegado información todavía de cuál de las tres van a pasar aquí en YouTube. No sé. Aclaro para que no digan que yo ando diciendo cosas de más o no, no sé. Porque yo digo, yo opino, doy mi opinión, de que van a transmitir ojalá los parientes pobres porque los parientes pobres está buenísima, sinceramente. Miren, yo les quiero recomendar que veamos los parientes pobres y esta que dije de Ernesto Alonso. Amarte es mi pecado, porque las dos telenovelas de esta cambio de programación parecen un trabajo extraordinario de ambos productores, de Carla Estrada y de Ernesto Alonso. Qué bueno, bendito sea Dios, me da mucho gusto. Y si ustedes me permiten y si a ustedes les gusta lo que comento, vamos a comentarlas, yo voy a seguir comentando si ustedes me permiten estas dos telenovelas. Si les gusta lo que digo, lo que comento, déjenmelo saber aquí en la línea de mis comentarios. Y están ustedes más que bienvenidos a este ganner que yo lo hice por y para ustedes. Y con, y con ya vieron, muchos, muchísimos cambios. Entre ellos, miren, vamos a hablar de una gama, vamos a hablar de una gama su bolita. Y bueno, tal como les prometí, dentro de mis cambios, vamos a semana con semana, porque como yo ya lo había pedido muchísimo, vamos a hablar de dos grandes telenovelas. Dos grandes, pero esta vez vamos a hacerlo de dos producciones de Pedro Damián. Y qué mejor que hablar de Rebelde o de Clase 406. Ambas telenovelas de Pedro Damián funcionaron muchísimo. Y creo que aquí el cambio, la que queremos hacer bolita, cuál queremos hacer bolita de las dos. O si la queremos hacer de las dos maneras, nos quedamos con las dos. Déjenmelo saber en la línea de mis comentarios, para que lo comentemos aquí también. Y no quisiera despedirme, no sin antes, agradecerles de todo corazón, todas y cada una de sus atenciones. Y de que estos cambios que voy a hacer en mi canal les gusten muchísimo. Me parece que vamos a empezar muy bien el año. Y ya llegamos a los dos mil suscriptores. Y a los dos mil reproducciones, perdón. Entonces, eso, yo se los agradezco muchísimo. Con esto me despido. Les mando un beso y un abrazo. Les deseo un muy feliz año nuevo, lleno de mucha salud. Y que hasta 2021 ya pasemos y nos pongamos la vacuna. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!